Philip Butter le responde con todo a José Domingo Pérez y revela sus más oscuros secretos. El conductor de televisión Philip Butter envió una contundente respuesta al fiscal José Domingo Pérez luego de que éste le enviara un documento de fiscalía donde se insinúa que Butter brindó servicios al partido Fuerza Popular, el cual encabeza la investigada Keiko Fujimori. Entonces José Domingo Pérez, ¿no es cierto?, al que yo le caigo mal y junto con Bela Barba han dicho en los correos los vamos a joder, a Báter, ya van a ver lo que le vamos a hacer, lo han dicho, que no me digan y tengo hasta los teteos. Resulta que este tontito, por decirle lo menos, la semana pasada me hacen llegar el día viernes un oficio, un requerimiento de él que había hecho el día 12 de junio. Dice el señor representante de la empresa Fort Hearts Inksac, que es la sociedad anónima de la cual yo soy el único dueño, entre comillas, entre paréntesis, previo radio, ese asunto es el que se indica. Tengo el agrado de dirigirme usted en mi calidad de fiscal provincial en apoyo al primer despacho del equipo especial de fiscales que se abocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delito de corrupción de funcionarios y conexos en lo que habría ocurrido la empresa Odebrecht. Habría, no, ha ocurrido. Porque ya son colores eficaces, han aceptado que son delitos. A fin de requerir a vuestra representada remita en el plazo de siete días hábiles lo siguiente. Yo no me esperé al toque, lo llamé al doctor William Medina, hay que responder esto inmediato hoy. Me dijo, no, pues tiene que ser entregado de mesa de parte. ¿Qué cosa pedía el tontolín este? Informe de manera documentada de los servicios que haya prestado al Partido Político Fuerza Popular, coma, ya sea de manera directa o indirecta, coma, para la transmisión de spots publicitarios, anuncios, mensajes u otros semejantes durante 2020 y 2021. Lo requerido en el marco de la investigación seguida contra Keiko Fujimori Iguchi y otros por la presunta comisión del delito de lavado activos en agravio del Estado. Atentamente, José Domingo Pérez. ¿Qué cosa le contesto y le presento en su mesa de partes el día de ayer al Son Sueste? Señor fiscal de la Fiscalía Supranacional Cooperativa especializada en delito de corrupción de funcionarios y equipo especial. Fort Hartz, empresa escrita en tal partida, registro de personas jurídicas tal, con RUC tal, representada por quien habla, con DNI tal, con domicilio en tal. Ante usted decimos que dando respuesta al pedido que se precisa en el oficio de la referencia, debemos decir lo siguiente. Uno, mi empresa Fort Hartz ni yo, como gerente general, hemos prestado ningún servicio de ninguna índole, ni directa ni indirectamente a Fuerza Popular, ni a ningún otro partido político. Dos, tampoco ninguno de mis familiares ha prestado ningún servicio de ninguna índole, ni directa ni directamente a Fuerza Popular, ni a ningún otro partido político. Ni a Keiko, ni a Marc, al que tanto quiere José Domingo Pérez, tiene una fijación con mermel. Le burbujea, chicanea, le genera un escozor. Mi empresa y yo no somos mermeleros del Estado. Vale decir, brindamos nuestro servicio solo a particulares que no estén relacionados con partidos políticos algunos. Finalmente, me gustaría que la misma pregunta le haga usted, fiscal, a sus medios de comunicación favoritos, donde usted ya parece conductor. Sirva de tener por respondido. Ayer le presento. A ver, quien habla se jacta de no recibir mermelada alguna del Estado. Yo estoy en contra de que el Estado gaste en publicidad. Eso me ha costado que me voten de exitosa, ciertamente. En contra de que el Estado gaste un céntimo en publicidad. Y lo he dicho mil veces en radio y en televisión. Porque estos son aspectos radioeléctricos que son de propiedad del Estado dados en concesión. Absolutamente en contra. ¿Correcto? Estoy en contra del financiamiento de los partidos políticos. Y creo que el Perú entero me da la razón. Darle plata a los partidos que tú quieras para que estos se hagan ricos y vivan como unos campeones. Me parece una barbaridad. Pero además nunca he recibido ni siquiera franja electoral. Si tuviera una buena intención, usted hubiera preguntado a la OMP si mi empresa ha recibido franja electoral. ¡Jamás! Ni una ni otra. Pero está dolido el sonso este. Porque yo le he dicho al Perú que el señor tenía un carro. Un Volvo bien lujoso. ¿De dónde tiene el carro el Volvo lujoso? Y que lo jalaron cuando quería ser fiscal. Y yo le he criticado abiertamente. Lo hemos buscado, le hemos mandado carta a los invitados y no quiere dar la cara. Pero tú, sonzonazo. No vas a venir siquiera a sugerir que a mí me ha dado plata a Keiko. Porque en tu fijación antifujimorista no sabes hacer ni siquiera una acusación fiscal. A ti te han dicho que eres bruto como un zapato porque te han devuelto como 14, 12 veces la acusación. Eso ya es una vergüenza. Porque ni fiscal puede ser. Se le escapan todos. Todos se le escapan. Todos están libres. ¿No es cierto? Y cuando ha querido ser juez, le ha dicho no da la talla. Se ha resentido. Resentido es el señor. Será tu problema, hermano. ¿Ya? Si a ti te gusta amar Vito, tu problema. Si te reúnes con él escondidas, tu problema. ¿No es cierto? Tus preferencias, tus burbujeos, tus debaneos. Son tus preferencias. A mí de cojudo no me vas a agarrar. Porque lo que quería es hacer esto. Philip Patterson investigado. No tengo ni con Keiko ni con ninguno. Y le puedes preguntar a quien se te dé la gana de cualquier partido político. Porque en la prensa todos los conocemos. Así como a ti en la fiscalía saben de qué pie cogeas, ¿no? Qué es lo que te encanta, te fascina, te aloca, te ruletea. Como en la fiscalía saben cuáles son tus preferencias. En la prensa todo el mundo sabe quién soy. Y yo no estoy acá para caerle bien a la prensa. Ni siquiera al público. Yo le tengo que decir la verdad. Y la verdad es que tú eres una desgracia. Un mamarracho de fiscal. Y los hechos lo dicen. Ahora pues. Voy a mandar mi cartita a control interno. Para que motive el por qué me pregunte eso. Porque eso es facilísimo saber, ¿no? Si mi empresa hubiera tenido franja electoral. Si a mí me hubieran girado cheques. Porque la franja electoral todavía te la pagan. Si a mi empresa me ha pagado algún día algo. Por cualquier conducto. La OMP. Nada. Nada. Eso nunca lo... Si hubiera querido preguntar. Ahora esto le has preguntado a Lucar. Le has preguntado a Lucar si él ha asesorado a Julio Guzmán. Le has preguntado a Rosa María si él ha asesorado a PPK. O a la Valenzuela se ha asesorado. O a Gorriti se ha asesorado. Le preguntaste a Mauricio Fernandini si se había asesorado a alguien, ¿no? Porque nunca preguntan, ¿no? Le habrán preguntado a los demás, ¿no? Los demás pueden responder esto, ¿no? Clarísimo. Entonces, el jefe de control interno al cine pregunta este. A ver, ¿por qué le has preguntado a esa vaina? Te han contado. Porque si de chisme se trata, a mí me han chismeado un montón de la vida íntima del señor. Magali haría las delicias con este pata. Olvídate el rey que haría Magali con José Domingo Pérez. Con su calzocío de tigre, ¿no? Y con su burbuja de amor. ¿No? Olvídense, pues, ¿no? Con Giselo, ¿no? Con Omar. Trabajo de ocioso. En último caso, ten los huevos para venir a mi programa y decirme en mi pepa lo que me tengo que decir. No te corras, ven a mi programa. ¿Cuál es el problema? El problema es que no puedes cerrar una acusación. El problema es que eres dueño de nada. Y vas a pasar piola, ¿no? Salvo que se descubran algunas cositas. ¿No es cierto? Salvo que se descubran unas cositas. Porque la gente al final habla, ¿no? La gente al final habla. Muy bien, amigos. Informativo Perú contundente. La respuesta del sabelón Philip Butter al fiscal José Domingo Pérez, quien al parecer no le ha gustado nada las críticas del periodista y ahora pretende vincularlo en la investigación a Keiko Fujimori. Muy bien, amigos. No te olvides de dejarnos tu comentario. Queremos saber tu opinión con respecto a estas declaraciones. Y por supuesto, dale me gusta al video, compártelo y suscríbete al canal informativo. Perú nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!